¿Qué es la cultura argentina? Burocracia, funcionario. Uno podría decir de algún modo operador cultural, pero en fin, nos estamos entendiendo. ¿Produce en definitiva más mortificación que gratificaciones? ¿O hay posibilidad de ganarle esa pelea a la reiterada frustración que todo funcionario honesto siente cuando las cosas que quiere hacer no las puede terminar de hacer? Mira, yo desde luego te puedo hablar desde mi experiencia. En mi experiencia, en el caso de la dirección del Teatro Colón, te puedo decir que, bueno, se viven conflictos constantes que tienen que ver con la importancia del espacio que se dirige, con la cantidad de gente que en él trabaja, con la responsabilidad social que eso implica, pero también se disfruta mucho. Quiero decir, cuando dentro de una programación de la cual has sido responsable, aparecen, digamos, los elementos de belleza que uno soñó, y además una buena respuesta por parte del público, bueno, es un momento de un gran placer que compensa absolutamente los momentos de dolor. ¿Desmiente un poco el estereotipo de que automáticamente la condición de funcionario tiende a esmerilar todo lo que pueda ser de creatividad? No, en sí mismo, para nada. Todo depende de los ejemplos concretos que se den. Desde luego que hay funcionarios culturales que en los espacios que deben dirigir se encuentran mucho más rodeados de limitaciones que de posibilidades, y en ese caso deben ser muy infelices. No fue el mío ni es el mío. Siempre fuiste un tipo cuyos apetitos culturales, esto como conocimiento de tu figura en términos personales, me dan a mí esa sensación, han permitido entrelazar predilecciones exquisitas con una sensibilidad popular en el caso del fútbol, en el caso del tango, que sé que te ha gustado siempre. Esta pregunta es casi obvia, sin embargo la hago adrede. ¿Qué importancia a esta altura de tu vida juega la receptividad que pueda tener una película en términos de recaudación? Más allá de que recaudar, que la película se vea, le tiene que interesar a toda persona que haga arte. Quiero decir, ¿cuánto te importa comparado con lo que te importaba antes el fenómeno de la receptividad masiva o cuantitativa de una película como El sueño de los héroes? Me importa, desde luego que me importa, porque para empezar implica que tu propuesta es recibida por mucha gente y cuando es recibida por mucha gente es porque es bien recibida. Pero no debe ser un elemento que paralice tu posibilidad creativa ni que convierta a cada uno de tus proyectos en hechos de astucia o de habilidad, más que en hechos creativos, que es la función de los artistas. Nos están viendo en todo el país, así que yo me animaría a pedirte que nos acompañes con un fragmento que hemos seleccionado de El sueño de los héroes. Creo que tenemos más de un minuto de imágenes de la película que se está esta semana estrenando acá en Capital y presumo yo que en otras ciudades del país, ¿verdad? Pienso que sí. Pensamos que sí. La otra semana. Entonces, bueno, con más razón todavía un pequeño adelanto para quienes nos ven en toda la República Argentina. Unos fragmentos de El sueño de los héroes. Gracias. A lo mejor usted puede ver lo que yo no veo. Usted ha hecho una especie de viaje. Un viaje más largo de lo que cree. Después recuerdo un lugar en donde había unas mujeres muy pintadas. Un cabaret. Con nosotros venía un hombre más grande. De respeto. ¿No sé de quién está hablando? Haga memoria, se tiene que acordar. Pero no me insista. ¿Quién es usted para venir aquí a sofondarme? Tal vez yo imaginé dos amores en mi vida. Ahora veo que hubo uno solo. Ellos son Germán Palacios y Soledad Villamil. Soledad Villamil. Soledad Villamil. No te voy a decir que descubrimiento porque quizás sería, no sé, un poco indecoroso para con ella. Pero qué presencia luminosa. Absolutamente. Yo creo que tiene una dimensión estelar, que tiene una sugestión, que tiene una fotogenia que al servicio de su talento dan resultados notables. Yo estoy muy contento con ella y muy contento con su futuro. Y en el caso de Germán, bueno, su elección era una elección muy definitoria, como habrás comprendido viendo la película. Porque es un protagonista muy, muy abarcativo, muy totalizador. Está permanentemente en pantalla y es un actor de una enorme sensibilidad y finura. Sí, yo creo que casualmente en el papel que hace de Gauna, de Emilio Gauna, Germán Palacios, hay gran parte de la definición, yo diría, me animé a decir, hasta filosófica de la película. Y aquí un personaje metido en un mundo de villanos absolutamente exentos de toda perspectiva autocrítica, cuando lo que este hombre inspira en la platea, al menos en quien la vio anoche, que en mi caso, es una enorme ternura. Así es, así es. Es un personaje sensible, frágil. Y bueno, es esa sensibilidad, esa nobleza que se detecta la que precisamente enamora a Clara, que es una chica de un nivel cultural mayor, que tiene una inteligencia quizá más refinada, pero que advierte en Gauna esa nobleza última que la enamora. Yo no sé si esto será demasiado técnico, pero yo no conozco la jerga. La sensación que el personaje de Clara da es la de ocupación de la pantalla, presencia, mucho más difícil. Es soledad. Es soledad que, bueno, que tiene esa posibilidad de producir el fenómeno de llenar una pantalla con su presencia, como la tienen todas las presencias estelares. Que es algo que inclusive, en ciertos casos, va más allá del talento. Es un don, es una condición natural que se tiene o no se tiene, y ella la tiene. Es un don. En 1974, ¿verdad? Fue la tregua. Así es. Tu primera película como realizador. Han pasado 23 años. Yo le propongo a la gente, de alguna manera, como una manera de ubicarnos, un pequeño toquecito a la tregua. Aquella película que ya tiene 23 años, hecha sobre la base de un texto de Mario Benedetti. Así que usted es amigo de Jaime. Sí. Son lindas las casitas de esta época, ¿eh? Jaime me contó que viven acá desde que él nació. No, no. Desde mucho antes, desde que me casé. Jaime vive con usted. ¿Conmigo? No, ¿por qué? Vive en una pensión. ¿Pero por qué se le ocurrió que vive conmigo? No. Con idea. ¿Qué clase de idea? Perdóneme, pero usted no es demasiado grande para ser amigo de Jaime. ¿Eso qué quiere decir? Usted sabe muy bien lo que quiero decir. No, no sé. Me lo va a tener que decir más claro, señor Santomé. Usted piensa que yo soy el degenerado que pervertió a su hijo, y... no se anima a preguntármelo. Pregúntemelo. Si me lo pregunto, yo le voy a contestar. ¿Alguna vez me confesaste en plano personal, fuera de todo micrófono, de toda cámara, que el cine es un arte irrebatible e irreversible. Lo filmado, filmado está. Así es. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Cuando mirás, sobre todo desde este año que está terminando, creo yo de manera feliz con el estreno de la película, que ha sido el año más difícil de tu vida, seguramente. No tengo duda de eso. Absolutamente. Cuando mirás a tu filmografía, ¿qué es lo que prevalece? ¿Aquel personaje que has descrito en un par de reportajes incapaz de terminar de admitir como feliz su vida? ¿O alguien que dice, no, la verdad que mi filmografía me representa? En esencia yo veo estas imágenes y... Sin duda me representaba parcialmente, todavía lo sigo sintiendo, creo que hay aspectos míos que todavía no han sido expresados en el cine, no han sido expresados en el cine y espero en algún momento poder ponerlos en primer plano. Pero de alguna manera el sueño de los esfuerzo míos que lo han sido expresado en el cine y me encuentran en el cine. No había podido comunicarme en términos de trabajo hasta ese momento. La posibilidad de escenas de una suntuosidad muy difícil de concretar en la carrera de un director, porque hay factores económicos que lo hacen muy difícil, esas escenas multitudinarias de los corsos, de los bailes de carnaval, era algo que nunca había enfrentado mis películas, de modo que la necesidad también de plantearme en esos espacios se cumplió bastante con el sueño de los héroes, pero todavía quedan algunos renanes por aparecer. Yo no tengo duda de que quedan, pero que es notable que, al contrario, que lo que esto sugiéramos es apetito por otras realizaciones, no es que sea notable, me parece maravilloso. Seguro, digamos que eso tiene que ver con el director que yo en cierto momento imaginé que sería, antes de serlo, que no se pareció exactamente al que apareció. ¿Cómo era la imaginación de ese director? Era una especie de Luquino Visconti argentino, era mi figura, era mi ídolo. O sea, alguien que era a la vez aristócrata y profundamente metido en el mundo, en la vida. Bueno, y con una visión, a mi juicio, excepcional del universo que cambiaba, del mundo tan amado por él, que irremediablemente se perdía, la oscura convicción, o clara quizá, de que esa pérdida era consecuencia de la justicia, pero la inevitabilidad del dolor frente a esa pérdida. También dirías la versatilidad, en el caso de Visconti, para encarar la ópera, el teatro y el cine. Absolutamente, que siempre, desde el momento que tuve claro que quería dirigir, siempre tuve claro que yo quería dirigir todo eso. No el Colón y no la dirección de relaciones culturales de la Cancillería, pero sí teatro, cine y ópera. De modo tal que cuando yo fantaseaba conmigo mismo, imaginando las películas que haría, no pensaba en películas del corte de la tregua, de crecer de golpe o de sentimental. Sino en... En ámbitos más bellos, en espacios más grandes, en una posibilidad de utilizar la suntuosidad y la belleza de los objetos como valores expresivos, que es algo que siempre me deslumbró en Visconti. Claro, claro. Esa belleza no gratuita, ¿no? Bueno, y eso solo fue posible en alguna medida trasladarlo a ciertos trabajos que hice en la ópera. No lo fue en el cine ni lo fue en el teatro. Pero tengo mucho para hacer, así que... Una película con el Señor de los Héroes, además de todo esto que acá quedó dicho también, y vos no lo has ocultado, Sergio, trajo aparejado una serie de momentos duros, ingratos. ¿Cómo está preparado un creador, alguien que se mueve en el plano en el que vos te mueves, para litigar con la dureza de una realidad que atraviesa la propia obra en el momento de filmar? Yo te diría que mal, estamos mal preparados, o por lo menos yo estoy mal preparado. Digamos que las dificultades que implica filmar una película y una película compleja, bueno, forman parte de las leyes del juego y uno las conoce, sabe cuáles son y tiene la fuerza necesaria para enfrentarlas. Pero, bueno, en este caso se agregaron otras, otros problemas de producción, problemas de relación, problemas económicos, que hicieron que en cierto momento la filmación fuese una pesadilla, y como eso también operó en momentos también complicados de mi vida por otro tipo de razones, bueno, creo que ahí estaría la explicación de mi enfermedad posterior. Claro, claro, claro. Sí, esto lo conozco, lo has dicho, pero de todos modos es importante, pienso yo que esto tenga de alguna dimensión pública, ¿no? O sea, la lucha del hombre contra los elementos. Seguís pensando que no debiera ser así, que el creador debería tener otra esfera de preocupaciones exenta de aquellas que son tan... Sin duda, pero en ese sentido ya creo haber llegado a ser realista, porque sé que eso prácticamente no existe. ¿Hay algo que apreciás hoy, noviembre de 1997, que directamente no apreciabas o no registrabas, no estaba en tu óptica hace nueve, diez meses cuando comenzó tu enfermedad? No, que apreciase no, pero sí se ha reforzado mi necesidad de vivir un mundo afectivo pleno. Yo creo haberle dado cierta, sí, mucha importancia a toda mi vida eso. Siempre he tratado de, bueno, de dar y recibir en ese plano todo lo posible, pero la experiencia de mi enfermedad y sobre todo algunos aspectos de esa experiencia, como el enorme afecto que recibí, me hicieron valorizar aún más el terreno de los afectos, el terreno del amor, el terreno de la solidaridad y de la fuerza que de pronto eso puede tener. ¿Vos sabés que yo esto no lo he dicho? No lo he dicho, pero como han pasado horas que yo vi la película y pienso que debo decirlo, y que te lo debo decir a vos, aun cuando haya de por medio dos cámaras y algunos miles de personas, en la avant premiere del sueño de los héroes, en el lobby del cine, por lo menos este ser y otros seres queridos tuyos, se encontraron con otros seres queridos. Y en algún momento una persona muy cercana a mí me dijo, no puedo distinguir este clima del clima de la clínica. Fue muy impresionante porque aparecían personas que no habíamos vuelto a ver desde las noches en que nos juntábamos para preguntar por tu estado de salud. Y yo hasta lo despersonalizaría, Sergio. Diría que además de nuestra preocupación por el tipo Renan, por el individuo que queremos y que nos ratifica estando sano, o mucho más sano que lo que estabas, creo que ha habido un reencuentro de la gente consigo, con aspectos de sí mismo. Apreciar, por ejemplo, en el plano profesional tuyo, tu desdén o tu bronca contra la mediocridad. Que a este tipo le vaya bien, creo que es una manera que tuvo la gente de definir también una posición. No sé si me explico. Sí, creo que sí. Yo creo también que en el fenómeno que se produjo alrededor de mi enfermedad y de ese costado de solidaridad enorme que recibí, bueno, se dan distintos factores. Digamos que el análisis de esos factores puede implicar una forma elíptica de autología y no quiero incurrir en eso. Pero tengo la convicción de que la gente necesita modelos y junto con eso tengo la convicción de que en este momento no son fáciles de encontrar. Que la oferta de modelos con una cierta cuota de exigencia deja de ser absolutamente atractiva para convertirse en repelente. Por lo cual, alguien que le haya tratado de dar a su vida una cierta respetabilidad y que haya vivido más o menos, no digo totalmente, más o menos de acuerdo con sus convicciones, pasa a ser alguien respetable y ese respeto se manifiesta cuando la actividad del protagonista es una actividad que consiste en dar sensibilidad. Pero eso nada más que respeto, Sergio. Es afecto. No, no, además es entusiasmo. Creo que ha habido una comunicación en el sentido de que, como se dice por ahí, de pronto la película la ganan los buenos, no solamente los malos. No, desde luego. Tipos que hacen cosas que nos entusiasman, quiero decir. Bueno, a mí me alegra mucho formar parte de esa parte de la sociedad. Faltaría que eso se extendiera al fútbol. Faltaría, pero llegará el momento de la justicia en que, con solo salir a la cancha, raci, los demás declaren los puntos perdidos. Yo te voy a proponer algo a manera de corolario. Vamos a ver si tenemos la suerte de que nos salga. Porque hoy es 4 de noviembre, además de que yo soy un periodista y el señor es un artista al que yo estoy entrevistando, hay una relación personal. Pero además somos los dos hinchas de Racing. Y creo que nos conocimos prácticamente yendo a la cancha. Bueno, se nos ha criticado mucho por permanecer nosotros vinculados con aquella victoria. La última, dijeron. No se volvió a repetir. Y yo creo que algunas cablas Sergio Renan, de pronto, son útiles. ¿Qué hubiera pasado si el gol de Cárdenas en la cancha de Montevideo, del Centenario, no hubiera entrado? Hay quien dice, bueno, por ahí Racing hubiera seguido ganando. Entonces, yo te propongo ver el gol de Cárdenas en una versión casi, casi abierta a las posibilidades de triunfos ulteriores. Esto es el 4 de noviembre de 1967, Montevideo. Racing juega la final de la Copa Intercontinental contra el Celtic de Glasgow y el Chango Cárdenas patea. Alguien le dice, patea, patea, es Humberto Maschio. Y él patea. ¿Patea? ¡Va a sacar acá el campeón de Argentina, el campeón de América, va a tirar el sur, ¡a tirado! Bueno. Se detuvo ahí. Yo lo dejo abierto, esperando que ese gol entre y que nos dé felicidades a tantos que lo estamos esperando. A tanto sufrido. En tu vida, lo de Racing ha estado permanentemente insertado como un definitorio. Vos alguna vez dijiste que era una manera de vivir también, ¿no es cierto? Para aquello de la academia. Ahora que me decís lo de Luquino Visconti, creo que hasta cierra. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a vos. Hasta cualquier oportunidad. Nosotros nos estamos despidiendo. Como siempre, nos reencontramos cada tarde en Radio del Plata a la hora 17 y aquí en CBN el próximo martes a las 21. Hasta entonces. Gracias. Yo soy Pepe Lechef.